Buenas caros youtube, hoy les doy un nuevo video, bueno estoy acá en minecraft tengo hartos videos ya grabados pero como mi maldito youtube no me deja subir video no he podido subirlo, bueno como pueden ver acá estoy, puedo elegir los mapas bueno como pueden ver acá tengo el skyblock, es un skyblock que he creado yo mismo yo mismo, mi mismo yo, mi yo, mi yo, mi yo lo he creado yo para ustedes, para mi, para todos, yo jugué una partida con mis primos yo gané, pero estoy creando esta cosa, osea la creé, ya la terminé, la tengo toda terminada tengo los baúl y todas esas cosas, la cosa si es que vas a tener, por ejemplo acá empezamos ya no va a ser un skyblock como todos creen, es como un skyblock para que puedan jugar todos online es para jugar personas, va a ser como un skyblock versión Lucas por ejemplo para subir va a tener que, porque la mayoría van a tener que empezar por acá van a tener que empezar acá y van a tener que subir todo eso es una cosa de que, porque como esta cosa no es como empecé donde podías hacer lo que quieras no se puede, esa es la razón pero acá fallo un poquitito está, por lo que veo está un poquito bien hecho no, osea, está bien hecho no creo que esté malo yo me esforce harto, me demore como 6 o 7 horas en hacerlo lo subiré, no se donde puedo poner para descargar las cosas lo subiré es para 4 personas en online esto es para que no puedan bajar y si bajan van a morir seguramente al tiro como pueden ver ahí está por dentro la cosa para que no puedan entrar acá pueden agarrar las cosas acá adentro van a poder tener su cubeta adentro de esto no pude poner monstruos ni nada de eso porque de la nada desaparecían pero estoy poniendo estas cosas las reglas mías son de que el primero que llega completamente diamante full diamond gana, esperate en ese hay más cosas que en este a ver un errorcito, un errorcito si, acá había un diamante oye pero yo lo había hecho bueno como pueden ver estos son fallos que pasan fallo fallo pero como pueden ver por lo que he visto no está saliendo para nada malo eso es verdad eso les quería decir si es que ustedes quieren jugar en un skyblock que les guste si a ustedes les gusta si quieren hacer una serie en play 3 pueden empezar a hacerla porque pueden descargarse el mapa voy a poner el link en la descripción voy a poner el link en la descripción aunque no se donde donde lo voy a poner porque yo no uso mediafire y todas esas cosas pero la voy a tener que empezar a poner a usar está bien hecho por ahora si es que hay errores me avisan y bueno les voy a volver a repetir que no no les voy a decir porque como mis videos no los puedo subir lo voy a tener que decir por primera vez si es que esta cosa se sube de que no he podido subir videos porque como ya saben el youtube está cada día más malo entonces yo hago la cosa lo renderizo el video y no los puedo subir me aparece como un error raro intenté subir uno de otras cosas mas como ejemplo GTA 5 salió para PC y ya esta confirmado y también me mando error entonces es como que como que te dejan de dar ganas de subir videos porque da como rabia eh tengo como 4 o 5 videos ya renderizados ya editados eh y no los puedo subir lo he intentado subir y no puedo tengo P2010 el modo leyenda y otras cosas mas que no he podido subir eh eso es una información y esa información les quería dar bueno ahora me estaba cargando el modo modo survival modo survival modo supervivencia modo supervivencia eh esperemos a que inicie el servidor ahí me cargo como pueden ver estamos en modo supervivencia eh me voy a matar para que vean que es lo que pasa bueno como pueden ver acá yo aparezco acá arriba pero ustedes si es que mueren bueno lo que tienen que hacer es dormir ahí y se les va a guardar al tiro de respawn, por ahora el mapa esta muy decente, si ustedes no sabían de que servía el skyblock es para hacer una cuestión de piedra y llegar hasta allá, hasta esas casas raras y así ganar el juego, corre, así se gana el juego, un competidor tiene que ir ahí, ahí, ahí y ahí y el primero que llega y completa el full diamonds gana, es muy simple, yo lo creo súper simple, me gustó, no me gustó, no me dejó muy impresionado, empastado, pero igual me gustó un poco, ay, no, y bueno esto ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo, si les gustó comenten, suscribanse, like, favoritos y todas esas ceras raras, y bueno hasta la otra, chao